De que me vale tener riqueza, si mi riqueza pa' mi eres tu Sin ti no tengo nada en la vida, no soy feliz, me faltas tu Sé que eres mía, tú me lo has dicho, mas no eres mía, lo sabes bien Hay quien impide nuestro cariño, mas no me importa, te lucharé Tú has de ser mía, yo te lo juro, nadie en el mundo lo impedirá Yo desafío al que lo intente, si tú eres mi riqueza no quiero nada más De que me vale tener riqueza, si mi riqueza pa' mi eres tu Sin ti no tengo nada en la vida, no soy feliz, me faltas tu Sé que eres mía, tú me lo has dicho, mas no eres mía, lo sabes bien Hay quien impide nuestro cariño, mas no me importa, te lucharé Tú has de ser mía, yo te lo juro, nadie en el mundo lo impedirá Yo desafío al que lo intente, si tú eres mi riqueza no quiero nada más